Bueno, sí o sí hay que dar pistoletazo porque si no tenemos un día muy complicado y esto se va retrasando. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir aquí, venir a mi pueblo, venir a Griñón. Bienvenidos a Work and Griñón. Y como no, nuestro coli guapú, como habéis podido ver, bueno, Griñón es típico, el tema de la coliflor es autóctono y por eso también le hemos querido dar ese toque especial. Me presento, soy Fernando López, soy coorganizador de la mitad de WordPress de Griñón, soy el, lo que llaman, me han puesto de lead organizer de la Work and Griñón. Pero, oye, las cosas como son, aquí hay alguien más porque realmente lo comparto, el tema del líder y es David Plaza. O sea, que por favor, David, sube conmigo porque es algo de los dos. David también es coorganizador de la mitad de WordPress de Griñón, para quien no conozca el tema de WordPress, las mitas, bueno, no nos vamos a enrollar porque va el día muy apretado, ¿vale? Tenemos que dar agradecimientos, pues, a todo el mundo, principalmente, pues, oye, al Ayuntamiento de Griñón por cedernos los espacios, por apostar por la tecnología, por apostar por WordPress, apostar por hacer este tipo de eventos que no todos los ayuntamientos lo acaban de entender. Y, bueno, pues, tenemos aquí al concejal de Nuevas Tecnologías, Álvaro, que se ha estado dando un currazo que lo flipáis. O sea, por favor, Álvaro, levántate, que te mereces un aplauso. Y, bueno, también tenemos aquí al alcalde de Griñón, don José María Porras, por favor, José. Muchas gracias por habernos cedido el espacio y por estar aquí colaborando a tope, ¿vale? La verdad que es que es un placer y el poder hacerlo gracias a vosotros. Y, bueno, dentro de los agradecimientos, pues, oye, sabéis que tenemos patrocinadores, que son los que ayudan a que todo esto funcione junto con WordPress, ¿no? Y, bueno, pues, os voy a pedir que calentemos un poquito las manos y que vayamos aplaudiendo porque, oye, Muchas gracias a los patrocinadores globales, a Bluehost, Jetpack, Nexus, Weglot, WordPress y WooCommerce. Como no, gracias también a Rayola Network, que es nuestro patrocinador de la After Party. Recordar que luego, después, en este eventazo que tenemos hoy, después habrá After Party. Como no, gracias también a nuestros patrocinadores oro. Tenemos a Elementor. A SiteGround. A JIT. Locus Host. Y llegamos a nuestros patrocinadores plata. Tenemos a Pienseas Solutions. A DoFinder. Y como no, seguimos con nuestros platas con Joas. Y Arsis. Y los compañeros también de Seres Profesional. Hosting Profesional. Y, oye, y también, oye, que hay también aquí empresas colaboradoras, aquí también locales y demás. Y, como no, también dar las gracias a Pambri, a GPL y la gráfica local, Graficaz La Paz. Y luego, oye, pues, por supuesto, también muchísimas gracias a los colaboradores que están colaborando aquí en Especia. Un fuerte abrazo a todo por un podcast. Sticker Muli, Mule, Desafío Digital, Sabandijes, Curso Podcast, Marketing for eCommerce, Parlan Chines y Metricool. ¿Importante hoy el tema de redes sociales? Luego lo diremos. ¿Importante todo el tema de redes sociales? Bueno, veis que la acreditación, ¿vale? Hemos querido tener el programa, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es una webcam viva, ¿vale? Esto, para que entendáis, esto ha cambiado. De hecho, por eso, nos hemos cubierto y hemos puesto ahí el QR para que podáis ver las ponencias que han cambiado. Han cambiado un poquito, hemos cambiado un poco la estructura, va a haber las dos salas, esto es el teatro y la sala, que es el trackback, sería, y luego también la zona de talleres. La zona de talleres tiene una modificación donde va a haber talleres todo el día, pero luego se va a hacer una especie como de mesa de expertos para ir hablando de las diferentes partes del sector de, pues eso, de WooCommerce, etcétera, que luego eso se va a traer al final, ¿vale? O sea, echarle un vistazo y es importante que tengáis en cuenta, pues oye, que vamos a tener, ahora a las once y media hacemos el descanso para el desayuno, a las dos la foto de familia y la comida, ¿vale? Y luego, pues a las cuatro y cuarenta y cinco tenemos el descanso, ¿vale? Que bueno, habrá ahí una viriendita y luego a las seis y media, pues es la ronda de conclusiones, donde va a estar Ángel Cínsel, Ana Gavilán, Fran Mendoza, Santiago Alonso, José Ramón Bernabéu y Leandro Menéndez, que bueno, pues se va a traer aquí las conclusiones que se han encontrado en la zona de talleres. Todo el mundo puede elegir dónde quiere ir, si va a ir al track A, va a ir al track B, va a ir a los talleres, quiere ir a esas rondas, va a quedar todo grabado, luego se sube a la WordPress TV, ¿vale? O sea, que tampoco pongáis nerviosos. Lo importante es pasarlo bien, hacer networking, conocer gente y poco más. Una cosa muy importante, en los swag, o sea, en las bolsas de bienvenida, vais a encontrar este tríptico, ¿vale? Vamos a sortear más de 20 productos. Estamos hablando de que hay libros firmados, no son libros de Amazon, son libros de Amazon, pero están firmados por los autores, o sea, que tiene todavía más valor, ¿vale? También vamos a regalar, pues oye, camisetas que han mandado gente de WooCommerce, vamos a regalar también, bueno, hasta 20. A lo que me refiero, que hay muchas posibilidades de ganar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay un checklist de diferentes cosas que hay que hacer, ¿vale? Simplemente le echáis un ojito y de hecho una de las cosas es hacerse foto con los patrocinadores, ¿vale? Y ellos os pondrán una pegatinita. Cuando se tenga todas las pegatinas, se busca a alguien de la organización, se chequea y entonces se apunta el nombre. Y esa gente que se apunte son los que entrarán en el sorteo. Entonces, la verdad que es fácil que os lo llevéis y merece la pena, ¿vale? Hay cositas importantes. ¿Y David? Sí, luego importante del tema de las WordCamp. Hay algo muy importante que es el tema del networking. El tema de networking, ¿qué es? El tema de networking es el tema de conocer a gente nueva. Romper un poco esa burbuja de no conocer, no estar con gente que no conoces. Pues oye, hoy es un buen día para romper esa burbuja de hablar con gente que habitualmente no hablamos. ¿Por qué es importante el networking? Porque va a ayudar que el evento sea aún mucho más ameno de lo que va a ser el día de hoy. Nosotros nos vamos a encargar de que no os preocupéis de comida, de bebida, que tengáis todo a pedir de boca, como decía Naza en sus copies. Pero también es importante que relacionéis con el resto de gente que está aquí, ya sea con patrocinadores, ya sea con ponentes, ya sea directamente con gente que está asistiendo. Importante el tema de la WordCamp es que es un tema que es así en todas, que es horizontal. Es decir, que podéis hablar con todo el mundo. Es todo el mundo súper cercano. Podéis preguntar a cualquier ponente, a cualquier persona de la organización, cualquier cosa, cualquier problema, cualquier duda que tengáis de vuestro sitio web, desde vuestra tienda online, de un blog personal, lo que sea, comentarlo. Es el día ideal para que comentéis cualquier cosita que os tengáis en la cabeza, lo comentéis hoy. ¿Veis a alguien que está solo, que está sin hablar? Aprovechar. Oye, si estáis también solos, hablar con esa persona, con los organizadores, quien queráis. Es súper importante que interactuemos con unos y otros y, oye, que disfrutemos del día y de la experiencia. Y hablando de por qué es tan importante el tema de networking y demás, antes de nada voy a hacer la típica pregunta, es ¿para quién hoy es su primera WordCamp? Que levante la mano quién es su primera WordCamp, que está llegando a una WordCamp. Muy bien, muy bien, ahí. Muy bien. Que sepáis que estáis en el mejor sitio, en el mejor sitio, de verdad, os lo digo, que yo ya llevo varios años en la WordCamp, en el mejor sitio para que pongáis ya sea vuestra carrera profesional o personal como un cohete hacia arriba, lo digo muy en serio. Los contactos que podéis conseguir hoy aquí, os pueden ayudar en los próximos años a conseguir vuestros objetivos que tengáis. Y voy a hacer una típica pregunta. Que levante la mano quien a través de una WordCamp o una Meetup ha conseguido, pues oye, negocio, ha conseguido trabajo. Levanta la mano a ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien quiere ir a comentar o subir su experiencia o algo? ¿Sí? ¿Ese? ¿Ese? ¿Dani? ¿Dani subes aquí y comentas? ¡Dani, venga, Dani! ¡Venga, para arriba! ¡Dani! ¡Venga! ¿Qué tal, Dani? ¿Dani, perdona? ¿Dani Serrano? ¿Qué tal? ¿Encantado, David? ¿Qué tal? Encantado. ¿Está ahí? Muy bien. Oye, gracias por atreverte aquí a subir, Dani. ¿Sí? Bueno, a ver, Dani, coméntanos qué experiencia tienes aquí con el WordCamp, Meetup y demás. Coméntanos un poquillos aquí cuál ha sido tu experiencia. Pues la verdad es que mucha, ¿eh? Y me ha gustado mucho el mensaje que has dado y a mí me gustaría reforzar justo lo último, la potencialidad que tiene, que a lo mejor hoy no somos capaces de ver, que bueno, estamos conociendo a alguien, pero no somos capaces de ver la potencialidad que tiene. Y me ha recordado un poco al discurso de Steve Jobs, lo de conectando puntos. ¿Sabéis de lo que hablo? Básicamente dice que mirando a pasado es muy fácil determinar, ah, hoy estoy aquí porque conocí a tal, porque hice no sé qué y porque tal, pero a futuro es difícil verlo. Bueno, pues si me dejáis, yo quiero contar mi experiencia yéndome a mi pasado para que podamos ver este futuro y de alguna forma extrapolarlo a lo que hoy puede pasar aquí, a los contactos que hoy podemos hacer aquí. Por ejemplo, mira, tengo aquí Juanma, Juanma Aranda. Le conocí en la WordCamp de Madrid, en mi primera WordCamp de Madrid en 2017. Hemos hecho un podcast juntos, hemos viajado un montón de eventos, de WordCamp juntos, hemos lanzado el Meetup de Móstoles, lo que me ha hecho conocer a otro montón de puntos más. ¿Me explico? Ana Cirujano, es que encima están aquí. Ana Cirujano, hemos colaborado juntos, hace muy poquito además, hemos hecho una colaboración. Ayer, por ejemplo, viendo a Carla, ¿dónde está Carla? Ayer, viendo el taller de Carla, pensé, digo, joder, si es que está aquí Carla, que a mí recurrentemente me pasa trabajo muy a menudo. Igual nos conocimos, a Carla no sabría decir exactamente, a Ana sé que fue en Villalba, en el Meetup de Villalba. A Ana, pues no sé si fue en la WordCamp de Madrid o no sé exactamente, pero joder, Carla Saiz. ¿Quién más te puedo decir? Estoy viendo a Javi, Javi Moral. No le conocía de nada. Él tiene un, un, ay, me sale ahora, un coworking, gracias. Un coworking en Móstoles. Fuimos Juanma y yo, de locos, a, oye, ¿podemos hacer aquí el Meetup? Y dice que sí. Y nos dice que sí. Y allí te conocí a ti, por cierto. ¡Hostia, claro! Allí te conocí a ti. Te conocíamos antes ya. ¡Hostia, mira, pues ya termino, ya termino, ya termino! David, nos acabábamos de conocer y me pasaste en aquel momento lo que fue mi mayor cliente. Ahora no, pero en aquel momento fue mi mayor cliente. Y además compartió conmigo cómo acercarme a nuevos clientes, cómo presentarme, cómo hacer la típica presentación para tal. Entonces, creo que nunca te lo he dicho, pero aprovecho y te doy la gracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y no nos conocíamos prácticamente de nada. Simplemente era un loco allí haciendo un, bueno, dos, dos locos allí haciendo un evento con un tercero que nos dijo que sí encima. Simplemente eso. Y yo creo que ya. ¡Oye! ¿Me puedo hacer una, puedo inventar un ejercicio? ¿Me das dos minutos? Buah, me sobra. No, el Arenillas no ha venido hoy. Os voy a proponer un ejercicio. Hacedme un favor, porfa, poneros todos de pie. Y si miráis a izquierda y derecha, es probable que conozcáis a la persona que tenéis a izquierda y derecha. A lo mejor no, porque somos muchos nuevos. Pero es probable que izquierda y derecha conozcáis. Pero ¿qué pasa si miramos adelante y atrás? ¿Le conocéis? Bueno, pues intentad, en la medida de lo posible, con el círculo cercano que tengáis, intentad tener contacto visual con alguien que no conocéis. Y si hay que moverse un poquito para conseguirlo, pues nos movemos un poquito, porque hay algunos veteranos de guerra que... ¿Vale? Venga, 10 segundos para encontrar a una persona que no conozcas cerquita. ¿Sí? Venga, pues ahora, un minutito para conoceros. Listo. Habéis montado aquí un este, yo me esperaba muchísimo menos de todo, de gente y de todo, ¿eh? 170 y pico entradas vendidas. Bueno, vendida no, vendida no, asistente. Vale. ¿Buenos días? Después de esto, ¿no? Sí, te quiero decir. Muy buena, Dani, buena. La caña, ¿eh? Que agua ha hecho, ¿eh? Eh, ¿qué tal? Por aquí. Hola, perdonad, perdonad, me están diciendo que cortamos, que vamos con el tiempo justo, pero ya habéis cogido la dinámica, ¿no? Localizo a alguien que no conozco, me acerco, me presento y para adelante. Por otro lado, también, solo para terminar, me gustaría decir que más vale calidad que cantidad. Tampoco hay que volverse loco y querer conocer a todo el mundo y estar en tres conversaciones a la vez. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues la verdad que hoy ha sido todo un placer tener aquí a un veterano de las WordCamp de Madrid y de todas. Y sobre todo que ha venido prontito, que yo sé que otras veces suele llegar un poco más tarde. Y, como ha dicho, es aprender, pasarlo bien. Muchas gracias por vuestra asistencia, porque vosotros estáis haciendo que WordCamp Grignón sea lo que va a ser. No es que no se nos ha olvidado. Hay que dar también las gracias a los organizadores, que no solamente somos David y yo. Están otros seis más. Y los voluntarios, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues a los ponentes. 32 ponentes se ha preparado. Bueno, yo creo que ya se está hablando por ahí de las charlas que nadie, o sea, muchas veces no se va a saber a dónde ir, ¿vale? O sea que muchísimas gracias a todos. Y nada, ahora empieza aquí Nilo Vélez. Son las 10 y 20, decidid dónde queréis ir. Como sabéis, está el track A, el track B, bueno, el teatro, la sala y el taller.